Cuando yo era chiquitica, me mandaron pa' la guerra, como no sabía nada, me mandaron pa' dormir. ¿Dónde está su pudor, niña? ¿Dónde está su pudor? Bailando en Lunasa es una obra que narra la historia de cinco mujeres católicas, solteras, que viven en una pequeña casa en una lejana vereda de Irlanda, cuyas vidas conflictúan entre lo pagano y lo religioso. Esta es una obra que hicimos como último taller de montaje en la Universidad del Valle. La obra se llama Bailando en Lunasa, de Brian Friel. Brian Friel es uno de los dramaturgos más importantes contemporáneos en el mundo inglés. Es un dramaturgo muy cómico y muy lírico al mismo tiempo. Y me siento más fuerte también. Está muy contento porque es la primera vez que se va a hacer con una compañía colombiana, pero también es la primera vez que una compañía colombiana tiene los derechos de autor de este dramaturgo, muy importante. Y cuando teníamos fiestas, por supuesto. El montaje está a cargo de la Fundación En Obra Negra, conformada por un grupo de egresados de artes escénicas de la Universidad del Valle, y con el director invitado, Everett Dixon, quien ha trabajado en el teatro como actor, director, pedagogo y traductor en cuatro idiomas en diferentes países. Yo soy director de teatro, tengo formación de director en una escuela que se llama Guites en Moscú. Estudié con un colombiano que se llama Alejandro González Puche, y por eso termine aquí en Colombia, trabajando en la Universidad del Valle. Un poco lo que he hecho en Colombia son traducciones de obras muy importantes en el mundo francés, o inglés, o ruso. Traducciones y adaptaciones de estas obras muy importantes en Colombia, donde no se conoce. Bailando en Lunaza, una obra que nos recuerda que la felicidad está en los pequeños momentos. Disfrútala del jueves 5 al sábado 7 de agosto a las 7 y 30 de la noche en Cali Teatro. Informes 893-8790.